PITASO FINAL LA VOZ DE LOS HINCHAS Somos un medio de comunicación digital. Nos encargamos de llevarle a nuestros seguidores información actualizada y exclusiva del deporte en todo el mundo. Encontrarás todos los acontecimientos que están ocurriendo o estarán próximos a ocurrir nacional o internacionalmente en el mundo del deporte. Mediante POS o TWIST buscamos dar la más completa información deportiva. Somos la voz de los hinchas. ¿Qué se siente después de 7 años volver a ser campeón? 7 años aquí de la ciudad papá, rodeado de mar y río, ganamos papá, se siente maravilloso. ¡Ey todo el mundo! ¡Coropopo! ¡Coropopo! ¡Ey! ¡Al Calvo! ¡Al Calvo! ¡Al Calvo que le ha hecho el video a Junior! ¡A Junior! ¡Tiene que respetarlo Calvo Petra 4-3-2-5-4! ¡Maldita P-4-4-3-2-5-4-4-5-4-3-4-2-4-3-4-4-5-4-4-3-5-4-4-5.